Sonró la campana y el fin de semana se deja ver La 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 Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita, toda la noche, todo el día Vamos a bailarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel O en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer